¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos. El día de hoy el capítulo de Ingeniería Civil presenta la conferencia presencial Gestión de Riesgo en el Sector Construcción a cargo de la ingeniera Katherine Cueva Torrico. La ingeniera Katherine es vicepresidenta del capítulo PMI de Lima. Es ingeniera industrial con 12 años de experiencia en proyectos complejos y de gran impacto en la gestión de proyectos y gestión de riesgo. Es experta en optimización de procesos, planificación y ejecución bajo el enfoque PMI. Adelante, Katherine. Listo, gracias. Un favor, ya que somos muy poquitos en la sala, sí los invito a acercarse para hacer de repente más personalizada la sesión. De repente no están adelante porque van a estar ahí doblando un poquito el cuellito o como ustedes se sientan cómodos, ¿no? Ya está. Bueno, ¿quién soy yo? Ya lo mencionaron, así que vamos a continuar. Vamos a empezar con la sesión de gestión de riesgos en el sector de construcción. Primero, ¿qué es la gestión de riesgos? ¿Cómo la gestión de riesgos ayuda al sector construcción de manera específica? El día de hoy nos estamos centrando solamente en el sector de construcción, pero obviamente la gestión de riesgos es universal, es transversal, va a poder ayudar a toda clase de proyectos a nivel internacional. Entonces, ¿qué es la gestión de riesgos? ¿Qué es un riesgo? ¿Cómo la gestión de riesgos nos va a poder ayudar a alcanzar los objetivos de los proyectos? Para empezar, es importante saber qué es un riesgo. Un riesgo generalmente lo asociamos con amenazas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo asociamos con amenazas? Porque de alguna u otra forma ya la vida de por sí nos dice que cualquier cosa que sea un riesgo nos va a perjudicar, pero en realidad no. Un riesgo es un evento. Entonces, si nosotros decimos, oye, ¿el evento es malo o el evento es bueno? No podríamos diferenciar qué es un evento. O sea, ponerlo en una categoría, ¿no? ¿Malo o bueno? Entonces, como el riesgo no vamos a poder categorizarlo, ¿no? No necesariamente digo que sea malo, vamos a decir que vamos a tener dos tipos de riesgos, ¿no? Pueden haber dos tipos de eventos, ¿no? Eventos buenos o eventos malos. Entonces, a los eventos buenos vamos a llamarlos riesgos positivos. Y a los eventos malos o vamos a llamarlos riesgos negativos. Entonces, ¿cuáles son estos riesgos positivos? Estos riesgos positivos van a ser oportunidades. Y a los riesgos negativos vamos a llamarlos amenazas. Entonces, ¿qué es una oportunidad? Una oportunidad va a ser todo aquello que impulse o que incremente y acelere alcanzar los objetivos de la organización. Y los riesgos negativos van a ser todos aquellos eventos que puedan perjudicar a la organización. Por ejemplo, una oportunidad. ¿Cuál sería una oportunidad? Una oportunidad sería, de repente, que una empresa esté avanzando a lo largo del proyecto y pase a una etapa dos, de repente, en un siguiente nivel y quiera licitar o ser parte de este proyecto. Entonces, si bien es cierto, estaban en una etapa uno, una oportunidad sería ya ejecutar el proyecto, ¿no? Ejecutar el proyecto en una etapa dos. Supongamos que la etapa uno es la elaboración del diseño, de la construcción, ¿no? Supongamos, vamos a poner un ejemplo, de repente, un colegio. Entonces, la etapa uno sería el diseño en planos del colegio y la etapa dos sería propio de la ejecución. Entonces, esta empresa, en la etapa uno, va a elaborar los diseños. Entonces, esta empresa uno dice, oye, ya que yo, pues, los diseños quisiera ser yo también quien ejecute el proyecto. Entonces, como quiero ser yo quien ejecute el proyecto, voy a tener una oportunidad. ¿Y cuál es mi oportunidad o mi ventaja? De que como ya hice los diseños, pues, puedo alcanzar la etapa dos. Entonces, hay que trabajar y hay que buscar acciones, buscar estrategias para alcanzar esta oportunidad. Y por el otro lado, las amenazas van a ser todos aquellos eventos que impidan el cumplimiento de los objetivos del proyecto. ¿Y cuáles son estos objetivos del proyecto? Vamos a tener cuatro importantes objetivos del proyecto de manera transversal o de manera estándar. ¿Cuáles son estos objetivos? Estos objetivos son cumplir con el plazo, cumplir con el, ¿con qué más? A ver, plazo, costo, calidad, falta uno, plazo, costo, tiempo y calidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos los cuatro. Entonces, cualquier evento que pueda perjudicar, alcanzar los objetivos de mi proyecto, van a ser llamados amenazas. ¿Como qué? Por ejemplo, de repente, si hablo de objetivo del plazo, no sé, a ver, podrían ser las maquinarias, ¿no? Ustedes saben, ustedes que son del sector de construcción, siempre tenemos un periodo largo en el cual ingresan las maquinarias para hacer la revisión de equipos y recién puedan empezar a ejecutar, ¿verdad? Entonces, ese periodo de validación de maquinarias, validación de equipos, toma un tiempo. ¿Y qué pasa si los equipos, si estamos en un proyecto en provincia, y por ejemplo, hasta hace dos meses estaba en los proyectos del norte de reconstrucción con cambios, con el fenómeno del niño en Lujillo, para el proyecto de Quebrada León. Y, pues, teníamos muchas estas amenazas, ¿no? ¿Por qué? Porque los equipos venían de Lima, ¿no? Bueno, ahora acá, imagino que de repente pueden haber algunas partes de los equipos que puedan venir de China, supongo, ¿no? Entonces, pueden tener algunas amenazas en cuanto al transporte marítimo, ¿no? O alguna restricción. Entonces, hay que evaluar todas estas amenazas o estos eventos que puedan impactar a mis objetivos del proyecto. Entonces, ¿qué es la definición? O sea, ¿a qué llamamos riesgos? Vamos a llamar riesgos al efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de nuestro proyecto. Porque los riesgos, pues, van a ser todos aquellos eventos que pueden, podrían afectar mis objetivos, ¿no? Es decir, vamos a hacer una diferenciación entre riesgos y problemas. ¿Cuál es la diferencia entre un riesgo y un problema? Un problema es algo que ya ha sucedido, ¿no? Es algo que, de repente, si pensamos en el fenómeno del niño, ¿no? Antes del fenómeno del niño, oye, ¿podría ocurrir un fenómeno del niño en 2023? Sí, ¿no? Ahorita todas las… El Senado, Minarpe, ¿no? Todos están alertando un fenómeno del niño en el norte para este año, ¿no? Y conforme avanzan los meses, la probabilidad está bajando. Pero, ¿y un problema cuál sería? Cuando ya venga el fenómeno del niño, pues, si ya tengamos todo inundado, ¿verdad? Entonces, eso ya es un problema. Ahí está la diferencia. Entonces, recordemos que habían dos tipos de riesgos, ¿no? Positivos y riesgos negativos. Los riesgos positivos, vamos a empezar nosotros a cuestionarnos qué oportunidades hay. Y con respecto a las amenazas, vamos a empezar a cuestionarnos qué puede salir mal. Entonces, a partir de ahora, ustedes, cuando gestionen riesgos, cuando se sienten en las reuniones de directorio, van a tener que hacerse siempre estas dos importantes preguntas. ¿Por qué? Porque si ustedes no identifican riesgos, cuando pasen a hacer la ejecución de su proyecto, no van a poder tener esa visión clara de qué puede estar afectando su proyecto. Y si no saben qué riesgos hay en su proyecto, van a tener muchas dificultades durante la ejecución. Entonces, ya sabemos qué es un riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es la gestión de riesgos de por sí? La gestión de riesgos busca aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad e impacto de los eventos adversos al proyecto. Es decir, teníamos dos situaciones, ¿no? Eventos positivos, que son las oportunidades, y eventos negativos, que son las amenazas. Entonces, para los eventos positivos, que son las oportunidades, yo tengo que buscar, ¿no? Buscar estrategias, buscar acciones, ver cómo hago o cómo incremento la probabilidad de éxito de estas oportunidades. Es cómo me encargo de pasar a la etapa 2 de licitación y ser junto a mi empresa los que ejecutamos esta segunda parte de la licitación, ¿no? Porque obviamente, pues, quiero ganar un proyecto más. Mientras tanto, tengo que disminuir, ¿no? Y disminuir la probabilidad de impacto de eventos adversos al proyecto. Es decir, si tengo algún evento o algún riesgo relacionado, no sé, a estos, a este transporte marítimo que les decía, de transporte de piezas del extranjero para complementar mi maquinaria, tengo que disminuir esa probabilidad. ¿Y cómo disminuyo esa probabilidad? Pues, tendré que sentarme con mi equipo y buscar estrategias para disminuir estas probabilidades. Entonces, luego, entonces esto nos lleva a un metalinguaje. ¿Por qué nos lleva a un metalinguaje? Porque nosotros tenemos que saber comunicar los riesgos. Es decir, ustedes cuando ya identifican los riesgos, ya identifican los riesgos, ustedes van a decir, oye, ya identifiqué los riesgos. Ahora los voy a comunicar a mi cliente o los voy a comunicar a mi gerente de proyecto. Ya, pero ¿cómo los comunico? O sea, ¿cuál es la forma adecuada de comunicar riesgos? Esta es la forma adecuada. Existen actualmente muchas deficiencias en cuanto a la comunicación de riesgos con nuestro cliente o en reuniones o en reuniones con colegas de directorio, ¿no? Se observa bastante. Entonces, yo les quiero mostrar ahora cuál es la forma correcta en la cual ustedes van a poder comunicar riesgos. Por ejemplo, a ver el puntero. Vamos a ver el puntero. No sé si funciona el puntero. Creo que no funciona el puntero. Bueno. Entonces, por ejemplo, en la parte, aquí en este cuadrado inferior, dice, los trabajadores se quieren ir a otra subcontrata. Sí, ¿no? O sea, en varias ocasiones, nosotros los compartimos. Oye, hay bastantes trabajadores que se quieren ir a la otra subcontratista. Y eso me ha pasado un montón, ¿no? Pero la pregunta es, oye, pero ¿y cuántos trabajadores son, no? Y estos trabajadores que se quieren ir a la otra subcontratista, ¿de qué parte de mi cronograma? ¿Son actividades críticas o no son actividades críticas? Y si es que se van, ¿cuánto representa de mi proyecto? Entonces, si se dan cuenta, no estamos haciendo una comunicación adecuada, ¿no? O sea, siento que me falta información. ¿Qué otro riesgo tenemos, no? Tenemos, hay una probabilidad de ganar la etapa, la etapa dos, lo que les decía del proyecto, ¿no? Pero, y esa siguiente etapa, ¿cuánto voy a ganar, no? O sea, ¿cuál es ese impacto en dinero que representa la siguiente etapa del proyecto? ¿Por cuánto tiempo? O sea, ¿es rentable o no es rentable? Entonces, hay que analizar, ¿no? ¿Qué más dice? Ay, no leo bien. ¿Me ayudan? A ver. Cari, ¿tú me dejo la segunda? ¿Con las de verdad? Nos podemos quedar sin combustible. Ay, nos podemos quedar sin combustible, pero igual, ¿no? ¿Por cuánto tiempo, no? ¿Por cuánto tiempo nos quedamos sin combustible? Y también, ¿cuánto combustible necesitamos por cuántos días para abastecer el proyecto? ¿No? ¿Y la de ella, Karina? Hay una probabilidad de ganar la etapa dos del proyecto. Claro, pero igual tampoco, ¿no? Entonces, como les decía, cada uno de ellos todavía hace falta información. Y como hace falta información, hay que describirlo de manera adecuada. Entonces, ¿qué nos dice por acá? Entonces, el metalinguaje o la comunicación de riesgos tiene una estructura. En la parte primera, tenemos que describir la causa, ¿no? En la parte del medio, el evento del riesgo en sí. Y en la parte última, el impacto. Entonces, ¿cuál es la oración completa que yo debo de comunicar? Debido al comunicado oficial de, en su momento, en su momento recuerdo que teníamos un puerto, ¿no? Debido al comunicado oficial del puerto de Salaverri, en Lujillo, ¿no? Por los fuertes oleajes anómalos, podría ocurrir desahundado abastecimiento de combustible, lo que provocaría la paralización del proyecto en cinco días, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya sé cuál es el impacto del riesgo. ¿Cuál es el impacto? Cinco días. ¿Y por qué está sucediendo? Porque ha habido un comunicado del puerto, del puerto de Salaverri, de que, pues, debido a los fuertes oleajes anómalos, nos podemos quedar sin combustible. ¿Por qué? Porque si cierra el puerto, el combustible está viniendo justo por vía marítima, ¿no? Entonces, como yo ya conozco la cantidad de combustible que yo requiero para operar mi obra, ¿no? Tengo entendido que esto me puede paralizar en cinco días. Entonces, de esta forma, cuando ustedes comuniquen los riesgos en su sala de directorio, comuniquen los riesgos hacia el cliente, pues, van a poder dar un escenario global, un escenario real de lo que está sucediendo en el proyecto y va a ayudar al director del proyecto a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Imagínense que ustedes comuniquen el riesgo y digan, va a provocar una paralización del proyecto indefinido. Uy, entonces, pues, es otra decisión muy diferente a que alguien les diga una paralización del proyecto de cinco días, ¿verdad? O sea, imagínense, alguien que les diga, va a parar la obra de manera indefinida, que alguien les ponga un plazo cinco días, entonces, son decisiones distintas. Y si nosotros no transmitimos la información de manera correcta o de manera auténtica, pues, no se van a tomar las decisiones adecuadas. ¿Qué más hay por acá? A ver, ya está. Entonces, cuando hablamos de metalinguaje, vamos a tener situaciones muy importantes. ¿Qué nos dice por acá? Vamos a ponerme, creo, en los lentes. Ahí está. ¿Qué nos dice? A ver, un riesgo... Ya que no funciona aquí mi puntero, vamos a empezar desde la parte superior izquierda hacia la derecha. Ya sí vamos a empezar. Entonces, dice, un riesgo siempre se va a originar por una causa. Y claro, pues, ¿no? O sea, acuérdense, debido al comunicado oficial del puerto de Salaberry, ¿no? O sea, siempre, siempre, todo, como dicen, ¿no? Todo sucede por algo. Y como todo sucede por algo, pues, absolutamente todo, absolutamente todo tiene una causa y todo tiene un porqué. No hay nada en esta vida que no tenga un porqué, ¿verdad? Todo en esta vida... Ay, pues, está yendo. Todo en esta vida sucede por algo. Entonces, lo mismo aplica para los riesgos. Un riesgo siempre se va a originar por una causa. ¿Qué más? El impacto ayuda a saber qué área se va a ver afectada. Claro, recuerdan aquí el ejemplo, ¿no? La obra, ¿no? Justo la obra de producción, la obra donde estamos nosotros en el campamento. El impacto ayuda a saber qué área se va a ver afectada. Si yo no dimensiono, no identifico el impacto, pues, nuevamente, no voy a saber qué parte de mi proyecto está siendo afectada. ¿Qué más? Puede usarse una escala numérica para el impacto, claro. O sea, el impacto puede ser en días, puede ser de repente vamos a tener una pérdida, no sé, de 100 mil dólares en mi proyecto. ¿Qué más puede ser? Vamos a tener de repente 100 trabajadores paralizados en la obra, ¿no? Entonces, vamos a tener distintas escalas numéricas. No necesariamente días. Puede ser días. En todas las unidades que ustedes consideren, pero siempre y cuando ustedes identifiquen de manera adecuada el impacto. ¿Qué más? La descripción del riesgo debe ser clara y específica, ¿no? Es decir, mientras ustedes comuniquen de manera más clara el riesgo, siempre va a ayudar al gerente de proyecto a que tomen las mejores decisiones. Identificación iterativa. ¿A qué se refiere con identificación iterativa? Hace referencia a que la gestión de riesgos o la identificación de riesgos que ustedes realicen las realicen de manera iterativa, es decir, de manera cíclica. No quiere decir que identifican el riesgo un lunes, un lunes el primer día de obra y luego pues se olvidan, ¿no? Luego se olvidan, ¿no? Eso no sucede. La identificación de riesgos debe ser de manera constante, de manera continua, de manera iterativa. Porque si no, imagínense, solamente identificaron una sola vez en todo el proyecto y luego pues se perdieron y ya el proyecto ya impactó y nunca ustedes alertaron los riesgos a su proyecto o a su gerente de proyecto. Identificación temprana. ¿Qué quiere decir identificación temprana? Quiere decir que si ustedes han identificado un riesgo en su proyecto que pueda impactar a cualquiera de los objetivos de su proyecto, entonces tienen que comunicarlo lo más pronto posible. ¿A qué se refiere lo más pronto posible? Ni bien ustedes tomen conocimiento del riesgo. Porque si ustedes se demoran, supongamos, cinco días, van a perder justo cinco días en las cuales, junto con el equipo, van a poder tomar alguna decisión o alguna estrategia para poder mitigar el riesgo. ¿Qué más? Todos los riesgos tienen que estar relacionados a los objetivos del proyecto. Es decir, todos los riesgos que ustedes identifiquen tienen que decir, oye, a ver, este riesgo que estoy identificando, ¿cómo qué puede ser? A ver, riesgo, por ejemplo, ahorita estoy como jefe de riesgos corporativo para los proyectos de los colegios bicentenarios. Entonces, un riesgo importante es la polución, Porque estamos construyendo los colegios y pues ustedes saben que toda construcción genera polución, ¿no? Entonces, los vecinos que están colindantes al área de trabajo pues se van a quejar de la polución. Entonces, yo ya tengo un riesgo de polución. ¿Y cómo la polución impacta en mi proyecto? Porque pues los vecinos se quejan, pueden hacer una manifestación, me paran el proyecto y se retrasa mi proyecto. Entonces, si se retrasa mi proyecto, ¿a qué objetivo le pega? Al plazo. Entonces, oye, el plazo es uno de mis objetivos del proyecto, sí. Entonces, sí es un riesgo que tengo que comunicar o tengo que identificar. ¿Qué otros objetivos hay más dicho? Alcance, tiempo, costo y calidad. Alcance, es decir, a completar todo mi colegio. Tiempo al plazo, ¿no? Ya se los compartía, ¿no? Alcance podría ser, de repente, si mi colegio tiene 50 aulas, 50 aulas dentro de la construcción, yo tengo que cumplir con la construcción de 50 aulas, ¿no? no puedo construir solamente 45. ¿Y por qué no podría construir las otras 5? De repente, porque las otras 5 colindan junto con un vecino, de repente, las paredes colindan con un vecino y me impide construir. Ah, entonces, ese es un riesgo que tengo que identificar y tengo que gestionar, ¿no? Es decir, aquí tengo un riesgo social. Nuevamente, tengo que ir con el equipo del área social para que converse con el vecino, para que pueda permitir la construcción. O de repente, ¿qué también ha pasado? Que está pasando una toncal de Cedapal y, pues, hay que hacer esta, hay que hacer una instalación, una conexión con Cedapal para que nos permita la construcción, ¿no? O también, ¿qué nos ha sucedido? Que tenemos que hacer la independización. Está pasando la toncal de Cedapal a lo largo del distrito, pero como vamos a construir el colegio, necesitamos que haga la independización. Es decir, que la conexión de Cedapal pues sea independiente del colegio, de las otras zonas, de las otras asociaciones de viviendas. Entonces, tiene que haber esta, esta independización. Entonces, todos los riesgos que ustedes identifiquen tienen que estar relacionados al alcance, tiempo, costo y calidad de mi proyecto. ¿Qué quiere decir con identificación emergente? Quiere decir que ustedes en cualquier momento van a poder identificar riesgos. Es decir, no solamente los lunes, no solamente los lunes, ni solamente los jueves, ni solamente los sábados. Puede venir una persona en cualquier momento y les puede decir, oye, tengo un riesgo identificado en el proyecto y ¿cuál es ese riesgo? Ay, a ver, ahorita, ¿qué otros riesgos tengo? Ay, ya mire, tengo los riesgos de que en el colegio que estamos, o en uno de los colegios que se está construyendo, colinda con un colegio que está operativo, ¿no? Y como este colegio está operativo, pues van los padres de familia y los alumnos en horarios escolares. ¿Y cuáles son estos horarios escolares? De 7 a 8 de la mañana para el ingreso y de 1 a 2 de la tarde para la salida. Entonces, van todos los padres y bloquean la pista, ¿no? Bloquean toda la pista en el ingreso y bloquean la pista en la salida. O sea, de 7 a 8 de la mañana tenemos las pistas bloqueadas por los padres de familia que van a dejar a sus hijos al colegio y por la tarde de 1 a 2 de la tarde que van los padres de familia a recoger a sus hijos. Y esa avenida justo es la única avenida porque absolutamente todo está clausurado, justo es la única vía en la cual nosotros tenemos acceso. Entonces, ese horario, ese horario escolar no está regulado por la municipalidad, pues no es que haya un horario de bloqueo de pistas. Entonces, hay que ir con la municipalidad para gestionar estos horarios o que de repente haya un acompañamiento, ¿no? O que de repente haya un acompañamiento con la policía o serenazgo para hacer pues que estos padres de familia pues recojan a sus hijos de repente de manera ordenada, ¿no? Que nosotros también hagamos esta, hagamos este tránsito por horarios, ¿no? Entonces, tenemos que gestionar ello. ¿Qué otras cosas tenemos? Desarrollar la estrategia antes de definir una respuesta. ¿A qué se refiere con desarrollar una estrategia? Nosotros a veces de manera proactiva decimos, levantamos la mano y decimos, oye, ya tengo la respuesta, oye, pero ya tengo la respuesta y vamos a implementarla, pero no es, ya tengo la respuesta y vamos a implementarla, es decir, oye, reúnete primero con todo el equipo y desarrolle una estrategia, porque no solamente, ¿no? Porque no solamente la estrategia la vas a desarrollar pues tú sola, ¿no? Si no necesitas, imagínate, yo que trabajo en el área, imagínense yo, ¿no? Yo, a ver, yo soy jefa, yo estoy como jefa de riesgo, si digo, oye, a ver, voy a sacar los lentes para no verlos bien, entonces yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo ya tengo la respuesta, pero como ya tengo la respuesta, pues me mando con todo, digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer, pues vamos a implementar la respuesta, pero no consulté con el área de costos, no consulté con el área de calidad, no consulté con el área de, a ver, de diseño, o justamente ahí está el área de diseño que son justamente los que elaboran los planos, ¿no? Los que elaboran los planos y ellos pues sabían por dónde iba a pasar la troncal de Cedapal. Entonces imagínense si yo solita de manera proactiva digo, levanto la mano e implemento las respuestas, no, no, necesito complementar mi solución o mis respuestas pues con todas las áreas que correspondan, es decir, desarrollar una estrategia antes de definir una respuesta. ¿Qué más? Luego, data de alta calidad. ¿A qué me refiero con data de alta calidad? Significa pues que toda la información que yo recopile o que yo reúna pues tiene que ser información de calidad. Nuevamente, ¿qué es calidad? Si yo escucho rumores por ahí y digo, oye, ¿sabes qué? Esta información la escuché en el pasadizo, oye, pero es verídica, ha sido verificar de que efectivamente, no sé, por ejemplo, haber un feriado, por ejemplo, hoy día, 9 de octubre hoy día es feriado para el sector público, se extendió para el sector público. Entonces, hace un mes alguien levanta la mano y dice, oye, he escuchado que el 9 de octubre va a hacer feriado, oye, ¿y dónde está la publicación? ¿y dónde está pues el decreto? ¿y dónde está la fuente? Enséñame la fuente. No, escucho por ahí que iba a ser un feriado. Hasta no tener, pues, hasta no tener información verídica, hasta no tener información real, no va a ser información de calidad y nosotros tenemos que trabajar con información de calidad. Y, por último, es importante monitorear los disparadores. ¿Qué es monitorear los disparadores? Los disparadores van a ser todos aquellos indicadores en los cuales van a ser todos aquellos indicadores en los cuales nosotros vamos a gestionar los riesgos. Es decir, van a ser estos tipos de banderitas o tipo de semáforo verde, anaranjado, rojo, en la cual yo diga, oye, tengo que empezar a implementar estas respuestas. Por ejemplo, esta respuesta con el vecino que les decía que nos impiden hacer la construcción de las cinco aulas que están colindantes, ¿en qué momento tengo que ir a conversar con el vecino? En el momento pues que yo, que el vecino me transmita su malestar, ¿no? Si el vecino me transmite su malestar, entonces, ese para mí será un disparador de que pues esta acción va a impedir la construcción de estas cinco aulas. Entonces, a partir de ese momento, yo tendré que desplegar al gestor social para que vaya a conversar con ellos. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, ¿cuáles son los factores críticos o los factores más importantes en la gestión de riesgos? Vamos a tener seis. ¿Cuáles son? Primero, reconocer el valor de la gestión de riesgos. ¿Y cómo reconozco el valor? Pues, reconocer entre todos la importancia, sensibilizar con alta dirección la importancia de la gestión de riesgos. ¿Qué más? El compromiso, responsabilidad individual, es decir, todos nosotros, todos los que estamos acá, somos responsables de la gestión de riesgos, absolutamente todos. No es que solamente yo como jefa de riesgos soy la responsable. ¿Quién es la responsable de los riesgos de los colegios? Hay Caterina, ¿no? No, no, pues somos responsables, no sé, Karina, Lili, Patti, Pablo, no sé, Pepito, Luchito, y todos somos responsables. ¿Por qué todos somos responsables? Porque todos nosotros podemos identificar riesgos, no solamente yo. En realidad, también la función del jefe de riesgos o de quien lidera el área de riesgos es ayudarlos a gestionar los riesgos, pero los responsables, quienes identifican los riesgos son ustedes. ¿Ustedes por qué? Porque ustedes están en la operación, ustedes están en la obra. Entonces, ¿quién mejor que ustedes que están en la obra para que puedan identificar los riesgos? ¿Qué más? Comunicación abierta y honesta. Es decir, ustedes tienen que comunicar los riesgos de manera abierta y honesta. Es decir, no esconder ninguna información porque muchas veces pasa que la persona que identifica los riesgos no comunica de manera honesta, de manera abierta los riesgos porque puede pensar de que él es el responsable, ¿no? Entonces, como piensa que él es el responsable, pues no le vayan a perjudicar, ¿no? Entonces, mejor cuento la mitad de la historia y la otra mitad, pues, que averigüe, ¿no? Entonces, no funciona así, ¿no? No funciona así. Tenemos, si no comunicamos de manera transparente y de manera honesta, no, las personas no van a poder encontrar de manera más pronta la solución a esta estrategia. Compromiso organizacional, ¿no? Es decir, todos, ¿no? Nuevamente, todos somos responsables de gestionar los riesgos de manera adecuada. ¿Qué más? Tiene que haber una relación balanceada de la gestión de riesgos y la gestión de proyectos. Es decir, si mi proyecto tiene una dimensión de mil trabajadores, entonces yo diré, oye, entonces mi oficina de gestión de riesgos de repente tendrá que tener un equipo de diez personas. Si mi proyecto pues tiene una cantidad de trabajadores de doscientas personas, pues de repente mi oficina de proyectos pues que sea de cinco personas o de tres personas, algo así, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que encontrar una relación balanceada entre la gestión de riesgos y la gestión de proyectos. Entonces, ¿qué ejemplos prácticos? Por ejemplo, a ver, aquí hemos traído algunos ejemplos. Entonces, ¿qué ejemplos prácticos tenemos por acá sobre riesgos? Riesgo de contar con estudios ineficientes, topográficos, mecánica de suelos debido a no realizar las visitas en campo para expedientes incrementando el costo y plazo del proyecto. Eso nos pasa, ¿no? En distintos sitios nos pasa, en distintos sitios nos pasa de que no se realizan de manera adecuada los estudios, ¿no? Los estudios sobre todo de topografía, mecánica de suelos y como generalmente los proyectos pues son repetitivos o de repente son muy similares, usamos estudios topográficos de otros proyectos y eso pues va a hacer, ¿no? que no realicemos ya las visitas y como no realizamos las visitas en campo vamos a tener inconvenientes en la ejecución incrementando el costo y plazo del proyecto. ¿Qué más? Riesgo de tener un canal inadecuado de comunicación debido a solicitudes imprevistas de cambios al diseño por el cliente pudiendo incrementar el plazo de la obra. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ahí? Pues nuestro cliente pues quien es el todopoderoso realiza cambios de manera intempestiva ¿no? Y como realiza cambios de manera intempestiva de repente sin continuar con los canales adecuados vamos a tener nosotros inconvenientes sobre todo en el plazo ¿no? ¿Qué es el ejemplo que tenemos por acá? Oportunidad de identificar de manera una oportunidad ¿no? O sea, no necesariamente los riesgos son amenazas ¿no? Una oportunidad de identificar de manera pronta las interferencias antes de iniciar la ejecución de la obra lo que podría ahorrar costos retrabajos y plazos del proyecto por ejemplo ¿cuáles son las interferencias? Bueno, por ejemplo en los proyectos del norte como les decía para reconstrucción con cambios tenemos interferencias pues la fibra óptica por ejemplo justamente en una zona de nuestro canal del proyecto atravesa la fibra óptica del internet para toda la ciudad de Lujillo imagínense toda una ciudad imagínense romper la fibra óptica que todo el mundo se quede sin internet ¿no? Entonces si no identificamos estas interferencias a tiempo vamos a perjudicar el proyecto ¿no? y sobre todo sobre todo hay los vicios ocultos ¿no? porque teníamos cuando empezamos con el movimiento de tierras teníamos conexiones de agua clandestinas ¿no? habían algunas asociaciones que pues habían jalado de manera particular por así decirlo agua a sus domicilios entonces como nosotros somos una obra pues por el Estado el Estado te dice como no son conexiones formales tienes que continuar con la ejecución de la obra es decir todavía nos decía tienes que denunciar estas conexiones clandestinas porque pues no son formales ¿no? ¿qué más? riesgo de malestar social debido a la polución generada por actividades cercanas a la ciudad lo que podría provocar manifestaciones claro ¿no? o sea por ejemplo ahorita en el proyecto de los colegios que les digo en donde me encuentro ¿no? al inicio ¿no? al inicio para estos proyectos vamos a tener bastante polución o bastante polvo entonces los vecinos claramente se 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 quejan por ejemplo en un proyecto hace cinco años en una clínica igual nuevamente teníamos bastante polución en el proyecto y la polución o sea ¿quiénes se quejaban? se quejaban los pacientes y sobre todo se quejaban las áreas de los equipos porque imagínense la polución el polvo podía perjudicar a un resonador al equipo de tomografía a los equipos propios de la clínica imagínense cuánto cuesta la reparación de un resonador magnético los equipos de los equipos que hacen resonancia los equipos de tomografía por el filtro del polvo ¿qué más? ¿listo? y para terminar y para terminar por ejemplo aquí les daía un caso que me sucedía en en los proyectos del norte dice al borde esto es para que ustedes mismos hagan un autoanálisis sigan oye ¿qué riesgos pueden haber identificados en el proyecto? esto es para ustedes esto no es para mí dice al borde de la ribera imagínense ustedes ahí al borde de la ribera se tiene la asociación rayos del sol identificada como una zona roja ¿no? esta asociación tiene una antigüedad de 25 años recientemente el ANA ¿no? es la autoridad nacional del agua ha designado este sector como faja marginal les voy contando ¿qué significa faja marginal? faja marginal significa que si tú estás al borde de la ribera es decir al borde de canales de agua pueden ser ríos pueden ser aguas artificiales tienen que desalojarte ¿no? o tú tienes que salir tú tienes que salir de estas áreas porque pues son ya el gobierno las designa como faja marginal ¿cuántos metros? eso lo decide lo decide el gobierno el gobierno regional ¿no? pueden ser por ejemplo 50 metros en algunos otros casos 100 metros o he escuchado por ahí también hasta 500 metros entonces no pueden haber ningún tipo de viviendas pues cerca a los ríos ¿no? por norma ¿no? entonces recientemente el ANA ha designado este sector como faja marginal es decir a la asociación rayos del sol con una longitud aquí dice de 100 metros es decir 100 metros del borde de la ribera no tiene que habitar nadie ¿qué más? el gobierno regional ha contratado a la empresa Fortito a realizar la delimitación de la faja marginal incluida la reubicación de los ocupantes es decir la empresa Fortito se va a encargar de reubicar a estos habitantes ¿no? y hacer la delimitación o sea hacer la señalización los límites y todo ¿qué más? pero aquí viene la parte importante ¿no? la parte neutral en esta asociación se tiene la señora Hermelinda ¿no? de 60 años que siempre ha vivido ahí y ha heredado el terreno de sus papás también vive el señor Pepe el señor Pepe se dedica al tráfico de terrenos así como los ocupantes que compraron los predios al señor Pepe de manera informal adicional a ello viven invasores hasta aquí hasta aquí les voy les voy contando un poquito la historia ¿qué significa reubicación de estas personas? ¿qué significa faja marginal? ¿cuál es este proceso? como estas personas han comprado los terrenos de manera informal el señor Pepe no tienen título de propiedad al no tener título de propiedad el gobierno no les reconoce el pago del terreno porque no tienen título ellos no son los dueños entonces ¿qué les reconoce? entonces ustedes más o menos se van imaginando imagínense ustedes ¿no? que han vivido ahí por más dice de 25 años y no tienen título pues ¿saldrían de manera voluntaria de estas zonas? ¿no? a ver una autorreflexión ¿no? se dedica al tráfico de terrenos y ya está ¿y qué más? ¿no? entonces el señor Pepe ¿no? el señor Pepe pues es el es el que es el que ha vendido los terrenos de repente a un grupo de personas ¿no? entonces imagínense todo lo que le va a pasar al señor Pepe ahora ¿no? que viene el Ana y dice ¿sabes qué? ahora la designación de la faja marginal y ya se tienen que retirar pues ahorita el señor Pepe de repente será el más buscado ¿no? porque van a querer que el señor Pepe rinda cuentas ¿qué más? dentro de esta área de terreno también hay un comedor popular que atiende no sólo a la asociación rayos del sol sino también a otros asentamientos humanos es decir si todos ellos sean rubicados también tiene que salir el comedor popular entonces como sale el comedor popular pues imagínense pues que 200 personas de otros asentamientos humanos sean consumidores de este comedor popular entonces como son consumidores de este comedor popular pues imagínense de repente el malestar de estos de estas 200 personas que acceden a estos que acceden a este comedor popular de repente a un precio no sé de 2 soles de 3 soles ¿no? entonces seguramente este grupo de 200 personas podrían levantarse ¿no? y hacer una manifestación y decir oye ¿cómo es posible que se reubique que se reubique el comedor popular que es que es público hacia todos nosotros ¿no? entonces ustedes han sido designados como director de proyecto para Fortito identifique de manera anticipada los posibles riesgos a los que esté expuesto Fortito para realizar este servicio entonces ustedes esto ya con esto termino ustedes piensen de manera integral ¿no? piensen como el gerente de proyecto que tiene que identificar todos los riesgos todos los riesgos de manera oportuna todos los riesgos de manera oportuna para este proyecto ¿no? ¿qué es lo que va a pasar con el señor Pepe? ¿qué va a pasar con los invasores? ¿qué va a pasar con la señora con la señora Hermelinda ¿no? de más de 60 años que siempre ha vivido ahí y nunca se va a ir porque heredó el terreno de sus papás el comedor popular de repente niños de repente hay un colegio ¿no? entonces todos los riesgos que pueden ocurrir para que la empresa Fortito pues haga esta reubicación con eso termino sí muchas gracias de repente alguien tiene alguna pregunta si no cerramos la ponencia creo que cerramos muchas gracias ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna consulta ingeniero? ¿tienen alguna pregunta? de riesgo en el sector construcción. Muchísimas gracias.